Atención, llegó la combinación, con lo que te engancha, pero esta vez a la revancha. Yo vengo a la revancha. Suave, suave, que me tumbado te mata, y razas también. Ahora las mujeres piden un deseo, seguir bailando hasta que quiera. Todas quieren tener mi disco nuevo, por eso las invito a mi fiesta. A mi sale a la llana y se omara, que lo ponga la radio, la televisión. Que salga por primera plana, por primera plana. Las mujeres piden ganas, canta, disfrutará. Sin importar lo que pueda pasar y sentirá combinación. Si, 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 ese soy yo. Yo vengo a la revancha, pa' todos los muchachos. Dime si mi combinación te gusta. Dime si mi combinación te gusta. Yo vengo a la revancha, pa' todos los muchachos. Yo vengo a la revancha, pa' todos los muchachos. Te va a coger la revancha Si mi combinación te gusta Si mi combinación te encanta Yo le voy a la revancha Ay que yo me pongo así Que yo me pongo asado Si mi combinación te gusta Si mi combinación te gusta Que mi combinación te encanta Yo le voy a la revancha Si mi combinación te gusta Si mi combinación te gusta Si mi combinación te gusta Yo le voy a la revancha Si mi combinación te gusta Si mi combinación te gusta Si mi combinación te encanta Que no me importa tu ranza, tu sexo Pa' que hablar de eso Ni de donde venga Si aquí o allá Si mi combinación te gusta Si mi combinación te gusta Ahora deja bailarte Báilalo Ahora deja gozarte Gózalo Díselo a ella Díselo Yo le voy a la revancha Si mi combinación te gusta 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 Si mi combinación te engancha Si mi combinación te engancha Que guapería al lado Al lado Si mi combinación te gusta Si tu te lo di Si tu te lo he dado Dime que más quieres de mí Dímelo Dime que más te voy a dar Si te di todo lo que tenía en mi vida Y te marchaste sin un adiós Dime que más quieres de mí Dejó solo el cuarto Dime que más te voy a dar Y ahora me cuentas que me andas buscando Con ese entero con quien ando Dime que más quieres de mí Trasnochando Dime que más te voy a dar Pero al final Si tu y yo estamos locos en la hada Anda Vos a los peruanas Si en La Habana, en Lima o en China Arriba de la tarima Sonando En todas las esquinas Música fina, chuna Con tremendo sabor Y si quieres te canto Con ese entero con ese entero con un adiós Y ahora me encuentras con un adiós Y ahora me encuentras con un adiós Somos noviemos Somos noviemos No, 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 no Yo soy tu esposo Tú con tu esposo Y quiero ser tu hombre No te atras, hombre No te atras, hombre Vámonos 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 Mántate con nosotros Mántate Suave, tú con tu locura, otra vez, porque yo te quiero tener Y hacer, se fue, tú con tu locura, con arte el poder Y a mí me falta poco Alabao, alabao, tu locura, si yo te lo di, y ahora te mato con tu pavo Reparao, rebao, rebao Y fue que mi combinación te gusta, y fue que mi combinación te gacha, rebao Y fue que mi combinación te gusta, y fue que mi combinación te gacha, rebao, yo te gacha Y sexy lady, aquí estoy yo, que rico vivir, vamos a lo Ay, como te encanta Aplausos, aplausos, que se vale, tinta domingo, esta fiesta Y hoy, combinación de La Habana, aniversario Celebrando Y así empezamos, la revancha